Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad Aula CAED Dirigido a personas con discapacidad intelectual, motriz, auditivo, visual, psicosocial, con deseos de iniciar, continuar o concluir sus estudios en bachillerato en una modalidad no escolarizada. Plan de Estudios Modular NUPLEZ El Plan de Estudio Modular de la Preparatoria Abierta está integrado por 22 módulos. Un módulo es una unidad de aprendizaje del plan, en la cual se integran los contenidos de los distintos campos del conocimiento, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, las actividades formativas e información cuya finalidad es que desarrolles competencias. Carreras Comunicaciones Ciencias Experimentales Humanidades Y Matemáticas Dentro de las instalaciones del CECATI 138, de Avenida Nicolás Bravo y 2 de Abril sin número, Colonia Progreso, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Teléfono 625-579-2123 Prom싸